Mies entregó ayuda humanitaria en varios sectores de Santo Domingo que fueron afectados por inundaciones. Diez familias se beneficiaron de la entrega de vituallas y alimentos no perecibles. Estas familias sufrieron daños en sus viviendas por el desborde de ríos, esteros y alcantarillas que fue provocado por las intensas lluvias de las últimas semanas. A este trabajo se unió la Secretaría de Gestión de Riesgos, cuyo técnico se evaluaron la situación de las viviendas. Gracias.